¡Aplausos! En primer lugar agradecer profundamente a la Universidad Católica por esta posibilidad de recibirnos acá para conmemorar el Día Mundial del Refugiado. Dentro de su estadio para nosotros es un honor, un orgullo poder estar acá. Los niños, que era nuestro objetivo principal, que ellos estuvieran contentos, están felices. Sí, bueno, por celebrarse el Día del Refugiado a nivel mundial y tomando en consideración que es una actividad dirigida a los niños, me parece que es un acto muy especial para ellos porque lo disfrutan. Sí, una experiencia rica, yo los vi muy contentos a ellos también y esa es la idea, que lo disfruten. Y terminan jugando una pichanga acá, bien chilena, digamos, así que los vi muy contentos y la verdad que me parece una iniciativa tremenda de parte de nuestro club. Para nosotros es una felicidad enorme poder atenderlos, que se vengan a divertir en nuestro estadio, que conozcan nuestras instalaciones. Llega de emocionarse uno con esto, de niños que se están divirtiendo en circunstancias que pueden estar sufriendo por otro lado, con su familia, pero feliz de estar acá con ellos. Se siente muy bonito porque como uno nunca ha estado en un camarín de un estadio así tan bonito, un equipo tan grande como es la U Católica, entonces se siente muy bonito. Me gustó porque yo nunca había venido y entonces yo siempre la vi por televisión, pero nunca la vi en persona y me encantó. ¡Gracias!